¡Suscríbete! 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 ¡La respuesta! ¡Viva y todo! ¡Viva el Bando! ¡Gracias! 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 ¡Duck, duck, duck, shit! ¡Duck, shit! ¡Cortempella, McKellar! ¡Poller! ¡Joder, chay! ¡Poller! ¡Poller, chay! ¡Plante, chay! ¡Poller! ¡Las店 y chef! ¡Suscríbete al canal! ¡Les quieren! ¡Suscríbete al canal! 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 i ahora eso es ah ah eso es ¡Vivo el voto! ¿Quién te quiere? ¡Vivo el quinto! 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 Power Vamos, vamos, vamos Let's get it, let's get it Vamos, B-Boys Es suena Jesse Cleaver El original Oh, mira, sí, eso es, hermano, eso es Ok, eso es, eso es Es increíble eso, es increíble Eso es, tomen, tomen Observa, lo que te es Puro detalle, puro detalle, puro detalle Inpecable, impecable Peso, bato, bato, bato Bato, bato, speed Es loquillo, bato, eso es Vamos, bato, eso es, eso es, baro, eso es Tú sabes, tú sabes Es lo que te da, como Jesse Cleaver Es la respuesta Yeah, yeah, yeah La interpretación ahí He will take Oh Loco, 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 take Yo, yo, yo Come on, boy Foto, 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 foto Peso Oh 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 Es la ultima La ultima de Nas Con los chicos ahí de Choco Y suena 512 Remata Oh, oh, chica Suaves Cool Son de people Nice Nice Oh, oh Tengo toxic Soft style ¿Quién remata? Pues claro, es el André Sio Nasi. André Sio Nasi flavor, en original style, up, up, to the fly, to the fullest, can't eat what it gets there, people change, 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 oh. ¡Ok! ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Ruido, ruido! ¡Ruido! Aplausos Aplausos ¿Las chicos tienen solamente dejo en un exponente del crew? ¿O dos se ponen ahí en realidad? Para votación ¿Vale? Sólida batalla Impecable batalla En este break days Dos días hemos estado acá Amando la cultura Amando esto Trabajando para ella Haciendo la segunda La primera Para todos ustedes Día a día Estudiando esto Nutriéndose Investigando Estudiando Dándolo todo Enamorarse Todo el rato De esta cultura Escuchar música buena Estirte a corno De lo que te gusta Y apoyar las nuevas generaciones Eso es El legado Lo más importante Es el legado Siempre, siempre Estrenando todo el flow Real en esta finida Y esto es Ya chiquillos Todos me acompañan Por favor Todo el público presente Este es el momento Donde se ven los reales Donde hay energía Donde el club se siente muy apañado Donde se empiezan a A formar cosas bonitas ¿Cachai no? El enlace De querer más competir De querer más disciplinarse De amar más la cultura Etcétera 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 Y esto es Y esto es desde Y esto es Y esto es ¡Gracias!